Paso 3. Selección y desarrollo de contenidos y formatos. Los dos pasos anteriores sobre la segmentación de la demanda y estrategias de comunicación son los ingredientes para poder comenzar el desarrollo de las piezas de comunicación en los formatos que sean necesarios para los distintos canales. Por ejemplo, si con base en los perfiles de usuarios la selección de canales offline resulta en afiches y volantes, hay que generar las comunicaciones para estos. También con base en sus intereses y capacidades en materia respuestaria, buscando que sean mensajes útiles y atractivos para los distintos segmentos de perfiles o personas. Esta selección y desarrollo de contenidos con un enfoque centrado online en el usuario, ya sea infografías estáticas o animadas, videos o imágenes aplica también para los canales online. La gran ventaja de los canales online es la analítica. Los contenidos desarrollados y publicados en los canales digitales pueden ser evaluados con base en su objetividad de manera casi inmediata, dando un gran espacio de mejora constante. Team. Al desarrollar los mensajes, siempre apelando al buen criterio, sugerimos pensar fuera de la casa. En el sector privado, por ejemplo, los mensajes tratan sobre el sabor de la gaseosa, hablan sobre felicidad. Los de relojes tratan sobre el buen funcionamiento y la exactitud con la que dan la hora, o hablan sobre estilos de vida. La información sobre los distintos perfiles de usuarios y usuarios será de gran utilidad para el equipo de comunicaciones. Un punto clave de hacen a finches, tweets, carteleras, boletines o mercadotecnia de guerrilla es que absolutamente toda la comunicación de la estrategia, todo desarrollo de contenido debe tener vínculo a información desagregada en el portal de transparencia presupuestaria sobre el tema abordado en el mensaje, pues el propósito es ampliar la audiencia del portal. Así los usuarios encontrarán desmotivante y desistirán de navegar al portal o plataforma. Si la comunicación, por ejemplo, trata sobre nuevas áreas verdes en determinada ciudad y el vínculo al portal dirige al gasto ejercido del año curso del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de Firma Agregada, toda la estrategia de comunicación debe estar interrelacionada con el portal o plataforma para involucrar a la audiencia de forma efectiva. Paso 4. Estrategias de involucramiento. Dialogar con la demanda e involucrarla, como lo abordamos previamente en el cuarto módulo, no solamente es necesario para identificar posibles audiencias y segmentarlas antes del lanzamiento de un portal o plataforma, sino también funge como herramienta de fomento y retroalimentación post-lanzamiento para incrementar la demanda de información de los portales de manera sostenible dentro del proceso de interacción centrado en el art y el usuario. Organizar y asistir a eventos permite, entre otros factores, 1. Conocer la información que buscan las y los usuarios y saber si se cuenta con ella. 2. Identificar las dificultades en la comprensión de la información y datos presupuestarios. 3. Distinguir los tipos de análisis que realizan distintos grupos de expertas y expertos y herramientas que utilizan para este fin. Existen por un lado eventos como seminarios, conferencias, talleres y foros que buscan promover el uso y análisis de la información presupuestaria. Y por el otro, eventos que buscan incrementar la demanda de datos y eventos presupuestarios como sacatones, encuentros de programadores, cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de aplicativos y software o como las expediciones de datos que promueven el análisis de datos del gasto público para la creación de contenidos de seguimiento del presupuesto. La información presupuestaria es muy amplia y toca todos los aspectos de la política pública. Los eventos enfocados en temas puntuales facilitan a su audiencia específica identificar cómo afecta el ejercicio del gasto público su vida cotidiana y a la vez a los especialistas la exploración en lo que sea de su interés, ya que puede aplicarse a diversos contextos. Consulte ejemplos de eventos que aumentan la demanda de información presupuestaria implementados por los miembros de la red TIF en el documento de respeto.